Nosotros mañana vamos a ir ahí, y todo lo que ustedes nos dicen hoy, mañana lo van a tener que decir en la cara. Usted es apretador profesional, o sea, usted es malo. No, no, usted es malo, usted viene con la fuerza. Venga con lo que le estamos pidiendo, no con verso, con lo que le estamos pidiendo. Venga con lo que se le está pidiendo. Tomate un remí, vení acá y decime lo que le está pidiendo. Ahí está el malo, ahí está el malo, ahí está, hagas el malo, adelante lo demás. A ver qué malo que es, canoso, a ver qué malo que es, ¿Por qué no va a titanes en el ring, payaso?